Estamos hoy presentando una de las actuaciones que se han más demandadas de una asociación de vecinos y por los vecinos del centro de Torlavega y su objetivo principal no es otro que mejorar el tráfico en la zona y remodelar una zona de la ciudad que lleva más de 30 años sin remodelar. Una zona que es conflictiva de por sí, de manera muy importante para la seguridad vial dado que el incremento de tráfico que hay en esta zona y el tránsito de peatones es muy importante. Bien, es una actuación que va a tener lugar en la calle Cid y en la calle Garcelaso de la Vega, esta que tenemos aquí enfrente y empezaremos desde ella a través de esta rotonda que es donde estamos que apenas afectará un poquito a la plaza 3 de noviembre y cogerá toda la calle Garcelaso de la Vega que es la que va por aquí. Es una actuación tremendamente importante, se ha presentado a la orden que el gobierno de Cantabria solicitó si algunos ayuntamientos querían concurrir a la misma y hemos concurrido con este proyecto también entre otros nueve proyectos. Como saben, el 80% lo abonará el gobierno de Cantabria y hemos querido aprovechar esta orden de la Consejería de Obras Públicas con el objetivo de que sea más rentable para Tordavegas y los tordavegenses y sea el gobierno de Cantabria que en este caso, como digo, aporte el 80% del importe de la misma. Como es una actuación grande, un presupuesto grande, 1.397.000 euros, pero hay que decir que la mayoría de la importancia del proyecto va en mejorar el saneamiento de la zona, un saneamiento que estaba sin tocar desde hace mucho tiempo, también en mejorar todo lo que son la organización y sobre todo las luminarias también de la zona. Es decir, no solamente es una actuación a nivel de asfalto, a nivel de aceras, sino es una actuación de remodelización y urbanización integral de toda la zona. Yo creo que es una buena noticia para Tordavega decir que el proyecto de la calle CIS es un proyecto también del acuerdo presupuestario con el Partido Socialista y es otro acuerdo que se van cumpliendo. Aquellas obras que en su momento el Partido Socialista puso encima de la mesa para lograr un acuerdo presupuestario, pues van saliendo poco a poco todas ellas. Ahora mismo esto está ya en fase, se licitará la mayor brevedad posible y los puestos de trabajo, Guillermo, unos 15 puestos de trabajo serán los que se gestionen en la realización de esta situación integral completa. Estamos en esta zona, se hace una rotonda en vez de este triangulito, saben ustedes la complicación del tráfico que acaba bloqueando totalmente la zona cuando quieren girar a la izquierda en el cambio de sentido, entonces las rotondas saben que es el mecanismo, digamos, urbanístico de mayor facilidad en el tráfico rodado. La remodelación entera de la calle Garcelaso de la Vega, que es esta, que llevaba más de 30 años sin tocarse, y iremos ya a la calle del Cis, y entonces pues lleva movimiento de tierra, saneamiento, que como ven es un importe muy importante, 163.000 euros, y la red de agua y alcantarillado, que es otro importe tremendamente importante, de 184.000 euros, pero la urbanización y soleras y más, 407.000 euros, y al final el importe es 1.397.000 euros, un poquito más, en este caso, podemos decir casi 398.000 euros, 1.398.000.